Bienvenidos a Las Breves de la Zona, hoy es jueves 7 de febrero de 2019 y esta es la información. Aunque existe disposición de los gobiernos municipales para prevenir la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, también han mostrado tener un total desconocimiento de las acciones efectivas que puedan atender el tema. Así lo reconoció la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido López, al exponer que entre las primeras acciones que deberían implementar está la revisión de los paraderos y los espacios que resultan una amenaza para las mujeres. Lo anterior, luego de que se hiciera pública una agresión en contra de una joven en las inmediaciones de la Central de Transferencia Delta y una más en Balcones de Campestre, en el municipio de León. Los irapuatenses tienen miedo de salir a las calles. Esto reveló la encuesta de victimización realizada por la empresa Parametría. En este contexto, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez presentó la estrategia por un irapuato seguro, donde aseguró que este municipio está anclado en problemas de seguridad como el resto del país, por lo que propuso cinco líneas estratégicas con 41 acciones para mejorar la seguridad y, por tanto, la percepción ciudadana en el tema. El homicidio de una niña ha conmocionado a la ciudad de León, primero por su edad, de tan solo 10 años, y segundo porque la mamá de la menor, identificada solo como Nancy, ha cambiado en tres ocasiones su testimonio de cómo ocurrió el suceso la tarde de ayer en la Colonia Presidentes de México. Las autoridades persiguen varias líneas de investigación y, en tanto, la Policía Ministerial detuvo a dos personas identificadas como Blanca y José, además de asegurar un arma de fuego calibre .25mm, la cual estaba dentro de una fábrica. Como ya es toda una tradición, el Rally Guanajuato Corona 2019 tendrá su arrancada en la majestuosa ciudad de Guanajuato, patrimonio cultural de la humanidad y capital de este estado. En los años más recientes, la Street Stage Guanajuato ha tenido algunos cambios que le han permitido evolucionar y en este 2019 no será la excepción. Para lograr un cierre visualmente espectacular para los fans y pilotos que competirán en los autos de diversas categorías. No olvides estar al pendiente de nuestra información a través de nuestro sitio web zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Y después de las 7 de la noche, mantente informado con Vania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!